Tal como lo prometimos, acudimos hoy a la Comisión de Contraloría a presentar las evidencias que hemos encontrado sobre el tema del Banco de Andorra. Con la sorpresa que nos invitaron a una reunión que no existía y que suspendieron sin informarnos. De todas maneras, mañana vamos a acudir a la Fiscalía General de la República a entregar estos elementos. Pero queremos decirle al pueblo venezolano nuestra gran sorpresa en que las declaraciones de la señora fiscal coinciden por lo general con la del presidente de la Comisión de Contraloría. En cuanto a que para ellos abrir una investigación hay que presentar pruebas. Es decir, nosotros tenemos que sustituir la capacidad de investigación y el deber constitucional que tiene la Fiscalía y la Comisión de Contraloría embucar los elementos de juicio para descubrir esta masacre que hubo contra los recursos de los venezolanos de 4.200 millones de dólares en el Banco de Andorra. Nos interesa saber por qué la Fiscalía no tiene un hecho concluyente de si en Venezuela hay una mafia que falsifica pasaportes diplomáticos o la Cancillería entregó estos pasaportes a venezolanos que llevaron dinero en efectivo al Banco de Andorra. Nos interesa saber y que nos precisen cuál es el resultado de las grabaciones que aparecen de los abogados de Diego Salazar diciendo que compraron por 80.000 dólares los fiscales de Venezuela para que se parara la investigación. Hoy íbamos a entregar esa grabación y la vamos a enviar hoy a todos los medios de comunicación y al país para que vea lo que dice el abogado de Diego Salazar.